Que quiero pedirte perdón, todavía no me olvide de ti, de ti mi amor Todavía no me olvide de ti, ni de tu amor Bebé, escucha bien, yo sé que me equivoqué, reconozco mi error Pero ahora que te encontré, te ofrezco mi perdón, quiero que me digas baby si sigo en tu corazón Quería verla mordiendo toda esta almohada, el boca sucia simplemente se excitaba Ella quería vivirse el momento con ella en la cama, llenarla todo el cuerpo de besitos ricos Y comerle todo eso abajo de pasito a mordidos Y fantasía sexual, cuando se lo hago lento se empieza a enviciar La agarro por la cintura y ella me pide más Y en una cama, nos vamos a matar